¿Qué tal amigos? Abelir aquí con otra video review y esto les traigo nada más y nada menos que el ingrediente principal de un rico ceviche también conocido como Razor Claw de Transformers Peace Wars y aquí podemos ver que Razor Claw se transforma en un cangrejito es un cangrejito, no es como rampante rampante es un cangrejo mecánico Razor Claw es un cangrejo orgánico completamente y podemos ver aquí por ejemplo los detalles en su pintura que tiene este como lavado café, muy bonito que es plástico transparente pero son los colores que uno encontraría en un cangrejo de estos vean ustedes su boca que abre y cierra eso es de pesadilla señores completamente de pesadilla parece jefe de Gradius o algo así pero bueno, muy bonito es clase basic lo que ahora vendría siendo como un scout por llamarlo de alguna forma y la verdad es que pues está muy bonito a mi me agrada bastante vean ustedes nomás que cosa tan chula es este muchachón transformarlo muy sencillo muy simple vamos nosotros a estirar las piernas a levantar la cola de Razor Claw a bajar las piernas de esta forma si ustedes se fijan el primer paso es casi casi voltearlo déjenme nomás levanto y alejo la toma extendemos los pies de esta forma vamos nosotros a tomar los brazos y a girarlos de forma que los ball joints estén viendo no hacia nosotros sino hacia adentro vamos nosotros a abrir la parte de atrás del cangrejo y a elevar estos como alas y a separar estos pedazos hacia atrás de esta forma ya nomás sacamos su cabeza y elevamos este pedazo de el modo robot de la cola así y que los ball joints estén viendo hacia nosotros y ahí tenemos amigos y amigas a Razor Claw muy bonito muy precioso esto es del tipo de cosas que hicieron que Beast Wars fuera un éxito porque si ustedes se fijan aquí tiene un botoncito que abre sus terribles tenazas de la muerte si nosotros abrimos este vemos su pistola de la muerte entonces él ya a lo mejor no tiene manos pero a ver quién se agarra a jugar manitas calientes con él nadie nadie en su sano juicio vean ustedes el detalle orgánico en todo su ronco pecho muy bonito las escamas moldeadas la parte de atrás aquí una figura de Beast Wars con un símbolo pregunto si lo aprieto que saldrá absolutamente nada sin nada sin nada wow debo 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 pedirle a Iván que me revuelva mi dinero porque así es a mi amigo Iván rule 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 raúl ahí va le compré le compré esta figurita también junto con Polar Claw le compré dos Klaus al mismo tiempo nomás no tenía Santa Klaus pero pero bueno muy bonito posabilidad sus brazos sus brazos giran 360 grados sus antebrazos giran 600 grados 360 grados eso es más que como 5 círculos sus piernas hacia enfrente hacia los lados un rango de posabilidad muy 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 padre había yo oído cosas muy buenas de este scout y al parecer ahorita que estoy grabando la review decidió revelarse pero tendré que apretar esas uniones con algo así es muy bonito muy muy bonito vean ustedes nomás plástico transparente colores excelentes muy 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 bueno razor claw y vean ustedes una cara que solo una madre podría amar muy bonito había yo oído cosas muy buenas de este scout y no me arrepiento de haberlo comprado muy muy bueno amigos amigas soy Obelir este es razor claw y nos despedimos ¡Suscríbete!